México busca con cinco en el área, todo Estados Unidos defiende, llega... ¿Eh? ¿Giovani? No, pero el centro no es malo, ¿eh? Ah, bueno, fue buenísimo. No, no, gran remate de todo. Quedé impactado. Con razón el Mallorca se va a la H, doctor, no a la B, a la H. El tipo no tiene... Es un buen centro, Jorge Campos, por favor, habla con este tipejo, Jorge. Habla con este tipejo, tenemos saque de meta, saque de meta. Nadie la toca y me dicen que es un buen centro. Ahora el centro, saca desde el fondo Moreno. Yo le digo una cosa, Jolayun y Giovani pa' afuera. Es más, no vuelven a jugar, doctor. Me tienen hasta la Modric también. No, este es Modric, este... Otra vez la acción de Quintero en el mano a mano contra los dos Jiménez. Es penal clarísimo, luego el buen cobro de Torres y cómo alcanza a Jonathan dos Santos. Digo, Jonathan me está volviendo loco. No, doctor. Usted está trastornado, doctor. ¿En dónde está Jonathan dos Santos, por favor? Cuidado que viene otra vez Panamá. Miren nada más, miren nada más, doctor, me parece que la pelota salió, la pelota salió. Gabriel Torres, ¿por qué usted tiene que mencionar a los hermanos dos Santos en cada transmisión? ¿Le pagan? ¿Usted lleva ahí un que vive? Estamos en el Villarreal ahora, lo que no va a jugar el Villarreal y por eso estoy un poco distraído. Por eso es... Hablando de Jonathan, de Giovanni... Tan desesperados estamos, que bueno, este... Hay que sacarlo con lo que sea. Llega la bola, atención con la... ¡Aquí no le da gol! ¡No! ¡No! Doctor García, Giovanni mete dos y se los quitan. Esto no se vale. Esto es culpa tuya. ¿Por qué? Porque esto es culpa tuya, tú le has dado tanto a Giovanni, que aquí es, si Giovanni la toca, no importa lo que sea, más se marca para el otro costado. Es que muchos pensamos iguales. Es culpa tuya esto, mira, Giovanni tienes todo razón, mi hermano. La va pidiendo el Dr. Miguel, no se le entregan primero el centro de guardado, la machuca, Silva, sale Gary Medel, pelota, no, 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 otra vez tú. No, 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 no sos infame. Doctor, ¿cómo que no sos infame? ¿De qué me está hablando? ¿Qué pasó? Con el pecho la quiere meter, ¿qué es eso, doctor? Con la cabeza, mami, pim. No era fácil, y aparte no es un tipo que tenga ese instinto, estoy de acuerdo, ¿no? Ahí la avientas hasta la hernia, unos, unos que normalmente, ¿no? Calzamos, tránsito, pim, ahí te vamos, ¿no? O sea, el hueso glaría, doctor. Exactamente, claro, claro. El problema es este instinto, primero el músculo y luego el instinto, ¿no? Giovanni no tiene instinto de centro delantero, o sea, el tipo no la huele. ¿De qué tiene instinto, Giovanni? Explícame, ¿de qué tiene instinto? De segundo delantero, porque aparte el que sí tiene instinto es Peralta, que dice, la voy a tocar y la voy a ganar, que eso es lo que hace. Giovanni, bueno, acá viene alguien que sí tiene instinto, el equipo chileno con Alexis. ¡Caray! Oribe iba con el instinto de Giovanni, al final de cuentas, ahí está el instinto, asesino y defensivo, doctor, tapando Giovanni, consiguiendo tiro de esquina. Y ahí viene el gol. Pero aparte usted, ridículo de tres varos, usted solapó todo lo que lo viene insultando, usted se bajó los pantalones en el Mundial y dijo, te amo, ¿no? Pero fue el Mundial, doctor. Fue el Mundial, ¿qué quería que hiciera? Fue el Mundial. Se va preparando. Si tú contra un equipo chileno que te aprieta permanentemente, esperas. A ver, instinto, 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 no. Este no tiene instinto de nada. Se te lo dio, se te lo dio a mi pollo. ¿Qué se va a te lo dio? Se está agarrando la nanu. No, 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 yo pretextos no quiero. Estaba tironeado ya. No, 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 mi mamá estaba tironeada. ¿De qué me están hablando? Con esa reina no te metas, que esa es mía, ¿eh? Yo sé, doctor, pero el tipo va de frente, hay que definir, hay que ir de frente, los dos de frente. Vas a ver la repetición, cuando queda solo dice, hay un pinchazo. No, 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 pinchazo no. Ahí está, mira, le queda la pelota a Giovanni. Ahí va, ¿cuál pinchazo? ¿Cuál? Ahí está cojeando. No, no, no. No, no, no. Ahí va, ahí va, mira. Míralo. ¡No, doctor, no! Ahí está, se está tocando antes de rematar. Quiso hacer la finta de que estaba lastimado. Warrior, abrázalo, Warrior, y bésalo, por favor. Lo voy a besar, le voy a sobar la piernita a Giovanni. Ya venía mal, venía mal desde antes del disparo. Ahora aquí el riesgo, mi guardia, es que empecemos a sentar en este tipo de lesiones que Giovanni, hubo una época donde se metía y se celana. Ganaba Vlad, rebote para Giovanni, va contra Blindis, ¡párono, gol! ¡Gol! 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 Euf. ¡Mitado, ironis por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy! ¡Por fin apareces! ¡Maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! Dijimos, este es el Giovanni de las masas. ¡Hoy Giovanni venía mejor! ¡Apapachamos a Giovanni! ¡Lo acariciamos! ¡Gracia, Giovanni! perdóname vos